Eduardo Varela de FMRC en el Radio de Colombia. Buenas noches. Primero quiero manifestarles que nosotros también estamos muy contentos y compartimos la alegría de ustedes de esta noticia de la liberación de sus seres queridos y esperamos sea lo más cuanto posible. Me gustaría saber si ustedes ya han tenido algún contacto con el gobierno del presidente Hugo Chávez y ya los han llamado, qué les han dicho y qué saben ustedes de lo que va a ser el operativo de regreso nuevamente a la libertad de los tres congresistas. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Felipe Lozada Polanco, hijo de Gloria Polanco de Lozada. Y antes que responder su pregunta queremos agradecerles a ustedes por la espera que han tenido, muy amables. No, no hemos tenido ninguna comunicación con ningún miembro del gobierno venezolano. Esperamos que los próximos días o en el día de mañana, por intermedio del señor Canciller o ya sea por intermedio del mismo señor Presidente de la República, tengamos noticias más concretas acerca de la liberación de nuestros familiares. Pero nosotros estamos aquí, como decía Ángela, esperando a nuestros familiares y el tiempo que sea necesario vamos a estar aquí esperándolos. En el caso particular mío de mi hermano, Juan Sebastián, y en el de las demás familias, llevamos seis años y medio esperándolos. Y ya con este anuncio de liberación, la fe está renovada y la esperanza acrecenta con el pasar de los días. Pero para responder su pregunta, no hemos tenido ninguna comunicación con el gobierno venezolano. Gracias. 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 Gracias.